Con tres impactos de arma traumática, fue herido Johnny Martínez la tarde de este lunes en el barrio Arenal cuando se encontraba en su casa. El lesionado asegura que este hecho se dio tras no acceder a pagar extorsiones de las que está siendo víctima. De igual forma, asegura no recibir un apoyo oportuno por parte de la policía. Fue atentar contra mi vida porque me fue a cobrar la vacuna y yo no se la quise dar, ¿sí me entiende? Y yo le dije que no iba a trabajar para él porque yo no estoy para que todo el mundo me esté extorsionando. Apurado hago para lo de mi comida, para lo de mi familia, ¿sí me entiende? Entonces ese ser humano a las once y media de la noche fue con otros paracos, guerrillas, no sé qué se hacen llamar a esa gente, ¿sí me entiende? Y fue a atentar contra la vida mía, que la casa de mi mamá y la mía se vivían dos y se me metió por detrás y por delante con ocho sujetos a atentar contra mi vida. De ahí estuvo en riesgo toda mi familia porque subo ala por todos lados. Señala que esta no es la primera vez que sucede, pues han sido acorralados en varias oportunidades y afirma que han sido amenazados de muerte. Piden el apoyo de las autoridades. Los hechos pasó de que mi hijo es prestamista, se metió para allá y como no le da plata, lo levantaron a plomo. La otra vez está bien porque no le dio plata, lo levantaron a plomo. Entonces él le dijo que si tocaba ya se cedaban. Entonces pues vieron y lo cogieron y se le metieron por detrás, por la casa, por detrás y le subieron a darle plomo. ¿Cuántos tiros? Allá están en la puerta los tiros. Como unos ocho tiros te pegaron, pero entonces... Después se vinieron por delante y también nos levantaron a plomo. Aquí tenemos, llamamos a la policía, la policía no apareció. Llamábamos a una parte, llamábamos a la otra y la policía por ningún lado aparece, por ningún lado aparece. Entonces después aparecen, la verdad se lo digo, se fueron, nos corretearon hasta ahí y ahí se regresaron. Los señores pasaban, nos amenazaban. O sea, no hay un apoyo de la policía, sinceramente mi hijo David está denunciando a la policía, ahorita no tenemos el derecho humano, porque no tenemos auxilio de la policía. Tanto las víctimas como una organización defensora de derechos humanos piden que este caso lo investiguen a profundidad con el fin de que se dé con el paradero de los presuntos responsables.